Hola, buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rambo. Mirad, acabamos de hacer un marmitaco chicos, brutal, está muy, muy rico. Mirad, mirad las patatas ahí que se deshacen, las zanahorias, el atún, brutal. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. Venga, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es picar la verdura, ¿vale? Yo voy a utilizar un porro, pero podéis utilizar una cebolla. Utilizaré medio pimiento italiano y medio pimiento rojo. Venga, vamos a cortarlo. Lo corto por la mitad y otra vez por la mitad. Y por aquí igual, por la mitad. Y lo cortamos en cachos pequeños chicos. Y lo reservamos. Ahora, cojo el pimiento, más o menos, bueno, le echo un poquito más de la mitad. Con eso yo creo que vale. Bien, lo partimos por la mitad. Le voy a quitar todo esto de dentro, las pipas y demás. Así. Y lo cortamos igual en cachos pequeños. Y lo reservamos. Y pimiento de rojo, hacemos lo mismo. ¿Vale? Con ese cachito nos vale. Vamos a ese cacho. Medio pimiento. Lo cortamos por la mitad. Lo hacemos tiras. Y lo cortamos a trozos. Y lo reservamos también. En una cacerola le vamos a echar aceite de oliva virgen extra. No mucha. Si luego hace falta echarle más, mejor echarle luego más. Le voy a echar unas, ahí veis, unas tres cucharadas más o menos de aceite. Y una vez que esté un poquito el aceite caliente, le vamos a echar el puerro, el pimiento rojo y el pimiento verde. Todo para adentro. Le vamos a echar un ajo entero, pelado pero entero. Ahí lo veis, chicos. ¿Vale? Un ajo. Para adentro también. Le echamos un poquito de sal. Y lo vamos a pochar bastante bien. Mirad el aceite que ya habéis visto, que si hace falta más aceite, le iré a echar un poquito más de aceite. Pero ahora de momento no le voy a echar más aceite. Le pongo a la temperatura más o menos media. Y lo vamos a dejar que se poche todo bien. Y ahora, mientras que se va pochando la verdura, voy a rallar un par de tomates. Venga. Así, con cuidado de no pillaros los dedos. No los he pelado ni nada, ¿vale? Así, conforme lo veis. Ahí. Mirad. ¿Vale? Ahí está. Ahora, cogemos el otro y lo rallamos también. Perfecto. Ya lo tenemos. Lo reservamos también. Y una vez que esté medio pochado, le vamos a echar los dos tomates que hemos rallado. Y lo movemos un poquito. Le echamos una hoja de laurel. Y una gallina, ¿vale? La gallina, si no os gusta el picante, no os lo echéis. Pero le da un gusto brutal. Yo la aparto por la mitad. Y con pipas y todo para adentro. Y ahora, cuando se haya calentado un poquito ya el tomate que hemos echado, le vamos a echar un poco de vino blanco. Más o menos, ahí, un poquito más de medio vaso. Y lo dejamos que se evapore todo el alcohol. Y ahora, mientras se evapora el alcohol del vino que hemos echado, vamos a cortar dos zanahorias que ya veis que las tengo peladas. Venga, así, en rajitas. Y lo reservamos aquí. Y con las patatas lo vamos a hacer estilo cachelo. Metemos cuchillo. Y cortamos, ¿vale? Así. Y cortamos. Metemos y cortamos. ¿Para qué hacemos esto? Para que salga el almidón de las patatas. Y el caldo, que lo vamos a echar al caldo de pescado, pues coja más cuerpo. ¿Vale? Metemos cuchillo y cortamos. Así. Metemos y cortamos. Dejadme que vea partir estas patatas. Y ahora seguimos. Ya ha pasado 4 o 5 minutos. El alcohol ya se ha evaporado. Lo que voy a echar ahora va a ser las zanahorias. ¿Vale? La zanahoria que hemos cortado la echamos para adentro. ¿Por qué? Porque a la zanahoria le va a costar un poquito más de hacerse que las patatas. Entonces le voy a dejar otros 5 o 6 minutos la zanahoria aquí que se vaya ya friéndose un poquito. Y con el caldito que se vaya ya ahí cociendo bien las zanahorias. Y en 5 o 6 minutos echaremos las patatas. Venga, lo movemos un poquito. Y una vez que ya haya pasado el tiempo, mirad, ya se ha producido. Ya veis que apenas tiene caldo abajo. Vamos, no tiene absolutamente nada. Le echamos ya las patatas. Venga, echamos las patatas. Ya habéis visto que están todas cortadas en cachero, chicos. Venga, todas para adentro. Y la movemos bien. Así. Perfecto. Le echamos también una cucharada de pimentón. En mi caso, pimentón dulce. Si os gusta más el picante, pues pimentón picante. Y lo vamos a remover igual, para que se cocine un poco. Y una vez que lo hayamos movido un poquito, le vamos a echar el caldo. El caldo, en mi caso, es caldo de pescado. ¿Vale? Si no tenéis caldo de pescado, pues le podéis echar un litro de agua, en este caso. Con una pastilla de estarluz, de pescado. Venga, le echamos el caldo. Ahora lo voy a subir el fuego a tope. Hasta que dé el primer esbor. Cuando dé el primer esbor, lo taparé. Lo bajaré a media cocción. Y lo estaremos cociendo, pues hasta que se haga más o menos las patatas. 15-20 minutos. No os preocupéis por la sal. La sal, cuando se cueza la patata, será cuando tengamos que probar el caldo. Que está bien, perfecto. Que hay que echarle un piring de sal, le echaremos un poquito de sal. Lo tapo. Y ya os digo, lo voy a tener aquí hasta que dé el primer esbor. Cuando dé el primer esbor, lo bajaré un poquito de fuego y lo dejaré unos 20 minutos. Ya han pasado unos 20 minutos, chicos. Y mirad, ya tenemos la patata que ya está hecha. La zanahoria. Bueno, mirad, mirad qué caldito. Madre mía. Venga, vamos a acabar. Ahora, cogemos los lomitos de atún. Vale. Aquí lo veis. Así. Y otro por aquí. Lo vamos a cortar, chicos. Vale. En trocitos no muy pequeños. Así, más o menos. Sí, ahí. Y lo vamos a ir reservando aquí. Lo cortamos. Cuidado que no se me rompa. Así. Este por aquí igual. Lo cortamos por la mitad. Y esto directamente lo vamos a meter ahora ahí en la olla. Venga. Cortamos el último. Así. Trozos, como veis aquí, generosos y grandes. Y vamos metiendo el atún. Ya tengo el fuego apagado, ¿vale? Metemos el atún. Así. Y simplemente con el calor residual de ahora, ya se va a hacer. Ahí. Perfecto. Y lo movemos un poquito. Así. Con movimientos envolventes. Ahí. Lo moveis. Simplemente ya veis que, mira, va cambiando ya. Se va haciendo ya. Ahí. Lo vamos moviendo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si lo dejamos que se haga demasiado con fuego muy, muy, muy fuerte, chicos. Ese va a quedar seco, ¿eh? Lo que es el atún. Y así va a quedar estupendo. Seguimos moviendo un poquito. Y mira, ¿eh? Como va cambiando ya el color. Ahí. Ahí un poquito más. Y ya lo tendríamos, ¿eh? Esto ya lo digo que con el mismo calor se va a hacer, ¿eh? Mirad, mirad. Ya veis el atún como está prácticamente hecho por el trabajo. Mirad. Así que ya lo tendríamos, chicos. Madre mía, qué cosa más buena, por Dios. Y esto está riquísimo, ¿eh? Esto ahora en 5 o 10 minutillos os ponéis a cenar, a comer. Y está brutal. Ahí, mirad, ¿eh? Ya están prácticamente hechos todos. Y con el fuego apagado, ¿eh? Venga, lo movemos un poquito más. Así. Perfecto. Esto, aunque veáis aquí las puntas y esto así que está sin hacer, no os preocupéis que esto con el mismo calor se va a hacer todo demasiado, ¿eh? Se va a hacer bien. Madre mía, es que mirad, ¿eh? Mirad qué cosa. Mirad las patatas. Bueno, el atún ya lo veis. Ya está prácticamente hecho. Así que genial. Y ya lo tenemos, chicos. Acabado. Aquí, mirad qué espectáculo. Mirad, ¿eh? Ahí el atún, las patatas, la zanahoria, el caldito, ¿eh? El caldito. Mirad qué cosa más buena, chicos. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, chicos, dedito arriba, suscribiros, compartidlo por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.